No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Mas con su santo espíritu No hay Dios, bring it up No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay